Transmitiendo directamente desde el Santuario del Santo Cristo de la Grita, hoy 6 de agosto, tenemos un grupo de misioneros que vinieron desde el San Antonio del Táchira y ellos nos van a contar cómo llegaron hasta acá. Muy buenos días, bienvenidos. ¿Su nombre es? Luis Sepúlveda. Señor Luis, cuéntenos un poquito, ¿asisten a la parroquia? Claro, siempre asistimos a la parroquia, la Sagrada Familia. La Sagrada Familia de San Antonio del Táchira. San Antonio del Táchira. Nosotros pues hemos salido el jueves en la mañana, a las 6 de la mañana de la parroquia de la Sagrada Familia y hemos demorado para llegar hasta acá 30 horas aproximadamente, a pie, por supuesto, a pie. ¿Es la primera vez que vienen al Santo Cristo o ya es repetidamente en los años? Algunos de ellos sí han venido otras veces, pero sí sabemos dos que somos la primera, tres que somos la primera vez. Muy bien, nos encanta de verdad que puedan estar acá compartiéndolos. Los bendigo en el Señor para que podamos tener esta gracia de Él para poder seguir asistiendo a todas estas actividades. Transmitimos para ustedes desde el Santuario del Santo Cristo de la Grita. Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. ¡Viva el Santo Cristo de la Grita! ¡Viva!